Esto le valió múltiples comentarios al cantante No es la primera vez que Edwin Luna es criticado por sus seguidores por maquillarse Sin embargo, esta vez es totalmente diferente pues no se trata de un maquillaje para una foto Ocasión especial por la grabación de un programa de televisión Ahora, Edwin Luna dio de qué hablar al dejarse maquillar por su esposa Kimberly Flores Pues además de la base, el cantante también se dejó poner delineador, sombras de ojos, rimel, pestañas postizas, labial, rubor y hasta la ceja se delineó Todo se trata de un reto viral de Instagram llamado maquilla a tu pareja Y los enamorados no perdieron la oportunidad de unirse para divertirse en estos tiempos complicados La fotografía que dividió opiniones en las redes sociales pronto será llevado a la plataforma de YouTube Pues la pareja quiere contar la experiencia completa de lo que fue maquillarse mutuamente Porque sabe destacar que el cantante también mostró sus dotes de maquillista al hacerle un bonito maquillaje a su esposa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!